Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al Tiempo de Oración para empezar el día de hoy. Hoy es sábado 20 de junio y vamos a ver la palabra en Deuteronomio capítulo 33, versículos 1 al 17. Ya casi vamos a terminar con el libro de Deuteronomio. Vimos en el pasaje de ayer que Moisés ya está preparando su muerte. Moisés no va a poder entrar junto con el pueblo de Israel a la tierra prometida por haberle fallado a Dios, por no haberle creído por sus promesas y por no haber santificado a Dios ante los ojos de Israel. Ahora, tenemos que entender algo. Vemos en la Biblia personajes como Moisés, como el rey David, que fueron usados grandemente por Dios, pero que no fueron personas perfectas. Moisés era asesino. El rey David, que dice la palabra de Dios, fue un hombre con su corazón conforme al mismo corazón de Dios. Fue adúltero. Vemos en estos casos que la persona no pierde la salvación, quizá puede uno perder las bendiciones aquí en esta vida, pero la salvación no se pierde. Es eso que tenemos que entender claramente de que nosotros como cristianos, cuando estamos en Cristo, creemos en salvo siempre salvo. Y si verdaderamente somos salvos, no vamos a pecar de tal manera sin arrepentirnos y así llegar a perder la salvación. Ahora, claro, tenemos que pagar las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, si yo cometo un gran delito y tengo que pagar con años en la cárcel, tengo que pagar. Pero eso no significa que haya perdido mi salvación. Así que hoy vamos a ver el devocional de hoy con este título La despedida de Moisés. Vimos en los últimos días una exhortación a la obediencia a través de un cántico. Moisés le dice a su pueblo, les roga, por favor, enseñen esta canción a sus hijos para que ellos sean obedientes a Dios. Entonces Moisés se despide con una exhortación a la obediencia a Dios y luego con una bendición sobre el pueblo de Dios. Es su despedida. Son las últimas palabras que puede él compartir con el pueblo que ha guiado durante 40 años en el desierto. Así que imagínense ustedes el afecto, el cariño, el amor que Moisés tiene hacia el pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo a Mosé, ¿sabes qué? Apártate para yo destruir a Israel. Fue Moisés que intercedió por el pueblo y dijo mátame a mí, borra mi nombre del libro de la vida, oh Dios, si es posible y salva al pueblo de Israel. Así que vamos a ver el pasaje de hoy, el gran amor de Moisés hacia el pueblo de Israel. Vamos a ver una bendición muy específica que él le da a cada tribu. Así que vamos a ver aquí, Moisés el hombre de Dios que llega casi al final de su vida y aquí bendice al pueblo de Dios. Vamos a empezar a leer en el versículo 1, dice Moisés bendice a las doce tribus de Israel. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel antes que muriese. Entonces vemos aquí claramente que hablan de Moisés así, que es varón de Dios. Sí, él pecó, le falló a Dios, pero eso no significa que él haya perdido su salvación o que haya perdido su relación con Dios. Moisés es un varón de Dios, aunque no sea perfecto, es un hombre de Dios, un hombre de fe, igual con el rey David. ¿Cómo se puede decir que el rey David es el más santo si él cometió el gran pecado del adulterio y fue homicida al matar a Aurías? Entonces vemos aquí que Dios considera a Moisés un hombre de fe. Claro, él no pudo entrar a la tierra prometida físicamente, pero eso no significa que Dios lo haya abandonado y que haya perdido su salvación. Sigue aquí en el versículo 2, dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Y fue rey en Jesurún, Jesurún es Israel, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Ahora aquí empieza con las bendiciones sobre cada una de las tribus de Israel. Dice aquí, viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones. Sigue en el versículo 7 y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Esta bendición que Moisés declara sobre la tribu de Judá es una bendición de la victoria en la batalla. Moisés le dice a Judá, Judá lucharás, pelearás y serás victoriosa. Sigue en el versículo 8. Y una cosa que vamos a ver aquí, que me tocó mucho, que me conmovió mucho como pastor, es que Moisés toma su tiempo para orar y buscar el rostro de Dios antes de bendecir específicamente a cada una de las tribus de Israel. Yo puedo orar por nuestra congregación y lo puedo hacer de una manera muy general. Pedir la misma bendición sobre cada uno de los miembros de la congregación. Pero sería diferente si yo tomara de mi tiempo a conocerlos a cada uno de ustedes íntimamente, conocer cuáles son sus necesidades, sus puntos fuertes y sus debilidades y orar pidiéndole a Dios específicamente por cada uno de ustedes. O sea, es muy diferente yo orar por la salud y la sanidad de todos los miembros en general que yo he recibido una lista detallada de peticiones específicas por la suegra del hermano Genaro, por la salud de la hermana Marta, la esposa del hermano Paco, que recibió unas fotos que me enviaron de Oaxaca, que se desmayó y golpeó su cara contra un alambre de púas y se cortó bien feo aquí y le pusieron cuatro puntadas entre los ojos aquí en la nariz. Es muy diferente orar específicamente por cada persona, por cada una de sus necesidades, que declarar una bendición así en general. Y eso es lo que está haciendo aquí Moisés. Ya tiene sus 120 años, está cansado, está listo para irse con Dios, pero dice, yo amo al pueblo de Israel, yo quiero exhortarles a que sean obedientes a Dios, que no caigan en idolatría y quiero bendecirlos, específicamente a cada uno de ustedes. Es una bendición muy personal y específica para cada tribu, es lo que vemos aquí en el pasaje de hoy. Igual nosotros como hermanos en la iglesia debemos de conocer las necesidades de nuestros hermanos, comunicarnos, estar siempre pendiente de los miembros de la célula. Oye hermano, cómo puedo orar por ti, hermana, cómo está tu mamá, cómo está tu hijo, cómo puedo orar por tu necesidad económica, por tu salud. Es que vemos aquí la bendición especial para cada tribu de Israel. Seguimos aquí en el versículo 8. Aleví, que es la tribu de sacerdotes, los que sirvan a Dios en el templo, Aleví dijo, Tu tumim y tu urim, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en masa, con quien contendiste en las aguas de Meriva, quien dijo de su padre y de su madre, Nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Hemos una bendición sobre la tribu de Leví, los sacerdotes, los hijos de Aarón, y dice aquí que ellos amaron a Dios sobre todas las cosas, porque dicen aquí de su padre y de su madre, Nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos se enfocaron en qué? En guardar la palabra de Dios, en cumplir el pacto. Ahora aquí la palabra no está diciendo que los pastores, que los ancianos, los diacos, no deben de ser negligentes con su familia. Como vemos a los fariseos decir, la verdad no tengo que yo ayudar a mis padres económicamente, porque esto es corbane, esto es santificado, es entregado a Dios. No, tenemos que ser responsables como hijos, como padres y cuidar a nuestra familia. Pero aquí Dios está diciendo que los levitas, los sacerdotes, amaban tanto a Dios y su palabra y su presencia, que el amor hacia su familia parecía ser menos que el amor que ellos tenían hacia Dios. Y dice aquí de los levitas, en el versículo 10, Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y reciben con agrado la obra de sus manos. Y era en los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Ahora regresando, aquí al versículo 8, habla de tutumim y tu urim. Eran unas piedras que usaban los levitas para discernir la voluntad de Dios al final. Después de estudiar la palabra y los mandamientos recibidos de parte de Dios, querían ellos guiar al pueblo de Dios a que fueran obedientes a Él y que cumplieran su voluntad. Ahora, gracias a Dios nosotros hoy día no necesitamos ni turim ni umim. Esas son cosas casi que eran como suertes para discernir la voluntad de Dios. Ahora nosotros, los pastores de hoy o los cristianos de hoy, no necesitamos el urim y el tutumim porque tenemos, gracias a Dios, tenemos su palabra. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y su corazón y su voluntad, la vamos a encontrar aquí en la palabra revelada en las Sagradas Escrituras. Es por eso que dice en el versículo 10 que los sacerdotes tienen la bendición y la gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. También tienen el privilegio de traer al pueblo de Dios ante la santa presencia de Dios ofreciendo holocaustos, quemando incienso. Nosotros los pastores tenemos la responsabilidad, el gran deber, también el gran privilegio de poder predicar la palabra de Dios al pueblo de Dios y ayudar a que toda la iglesia, todos los santos se acerquen a Dios en alabanza y en adoración. Y por la obra que ellos hacen como sacerdotes, como hoy en día, como los pastores, dice en el versículo 11, bendice, oh Jehová, lo que hicieran y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Es una bendición especial sobre los sacerdotes o sobre los pastores. Sigue en el versículo 12, A Benjamín dijo, El amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. La bendición de la comunión íntima con Dios, de la protección de Dios. Luego sigue en el versículo 13, dando la bendición a José. A José dijo, Bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la fente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. ¿Se acuerdan ustedes del sueño que tuvo José? Que le dijo a sus hermanos y luego a su padre. Y miren cómo se está cumpliendo. No solamente cuando llegaron los hermanos a postrarse ante él, pidiéndole grano porque se estaba muriendo de hambre, de la hambruna en Israel, sino también aquí viendo la bendición de que José fue escogido por Dios a ser príncipe entre sus hermanos. Dice aquí en el versículo 16, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, que sufrió mucho, sufrió injustamente, que fue vendido a la esclavitud en Egipto, que fue encarcelado injustamente, acusado falsamente, pero por su fe y perseverancia, Dios lo exaltó. Y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas, como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Y qué interesante, ¿no?, que José, podemos decir que es un tipo o una sombra de Jesús. De hecho, el nombre José viene de Josué y Josué es el nombre arameo de Yeshua, o Jesús, y que Jesús injustamente fue vendido e injustamente fue encarcelado, injustamente sufrió peor que José por nuestros pecados y por estar dispuesto a sufrir al obedecer en fe y perseverar hasta el final y ser obediente hasta la muerte. Jesús fue exaltado. Jesús fue exaltado de una manera infinitamente más gloriosa que José y que Jesús, de la misma manera que José se hizo príncipe entre sus hermanos, Jesús se ha hecho el primogénito. Jesús se ha hecho el rey de reyes, exaltado sobre todo en nombre, por Dios Padre, al ser obediente hasta la muerte, al obedecer en fe, perseverar hasta el final, a estar dispuesto a sufrir injustamente, a padecer por los pecados de los demás. Ahora, mañana y pasado mañana seguiremos con las bendiciones que declara Moisés sobre el pueblo de Israel, pero vemos aquí algo muy importante. El amor de Moisés hacia el pueblo de Israel, que los quiere bendecir de corazón, es una bendición genuina. No es algo así en general que declara una bendición para todos, sino que, ¿sabes qué o qué? Esto, esto es para ti, Levi. Esta bendición es para Rubén. Esta bendición es para José. La otra bendición va a ser para Benjamín. Vemos como Moisés, ya a su edad avanzada, quiere que le vaya bien al pueblo de Israel, que sean obedientes, los exhorta a una obediencia, que se mantengan firmes en la fe, que no caigan en el gran pecado de la idolatría, que le den a Dios la adoración, la alabanza exclusiva que Él se merece. Nos vemos aquí como Moisés se preocupa por dos cosas. Se preocupa primeramente por la gloria de Dios, por la gloria de Dios, que Dios sea exaltado, que Dios sea alabado, adorado, reverenciado como Él se lo merece, pero también un gran amor hacia el pueblo de Dios. Moisés quiere que le vaya bien al pueblo de Israel. Ese corazón es el que tenemos que tener nosotros como cristianos. Tenemos que primeramente buscar la gloria y honra de Dios Padre, que Cristo Jesús sea exaltado y enaltecido. Pero también tenemos que preocuparnos por el bienestar de nuestro hermano, de nuestra hermana. Esas son las dos cosas que resumen los diez mandamientos. En dos mandamientos, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, con toda nuestra fuerza y amar al prójimo como nosotros mismos. Amar a Dios y amar al prójimo. Vemos como aquí Moisés, el hombre de Dios, claro que no fue perfecto, pero un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre humilde. De hecho, la palabra dice que no hubo una persona más mansa que Moisés. La mansedumbre es uno de los atributos de Jesucristo. Una fuerza, pero domada. Moisés que llegó a ser príncipe de Egipto, pero que prefirió ser siervo de Dios y sufrir ese escarnio, ese sufrimiento junto con el pueblo de Israel. Moisés es otro tipo, otra sombra de Jesucristo que siendo príncipe o que siendo exaltado estuvo dispuesto a descender hasta lo sumo, a bajar, a ser humilde y a sufrir con su pueblo, con los suyos. Vemos en el pasaje de hoy la despedida de Moisés que con todo su corazón pide dos cosas. Israel, amen a Dios con todo su corazón, alma y mente. Alaben, adoren a Dios que es para su bien. Que el pueblo de Israel reciba la bendición de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy pidiéndole a Dios que nosotros, personalmente, que nuestras familias, que nuestra iglesia alabe, adore a Dios, que seamos obedientes, sumisos, humildes, agradecidos ante Dios Todopoderoso y que oremos una bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que bendeciste a alguien? Que declaraste una bendición sobre tu hijo al despertar, antes de que entrara a la escuela. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios de todo corazón que derramara sus bendiciones abundantes sobre un familiar que en este momento no te cae muy bien, que te está haciendo la vida imposible? En vez de maldecir a esa persona, ¿por qué no bendices a la persona? Una de las cosas que más odia Satanás es la bendición, es el amor. Satanás quiere que odiemos, que declaremos maldiciones, pero Dios quiere que nosotros recibiendo sus bendiciones de Dios también hagamos fluir sus bendiciones hacia los demás. Así que oremos en esta mañana de esa manera. Dios, oro que yo pueda ser más obediente a ti, que mis hijos, que mi familia, que mis padres, que mis hermanos, que mi iglesia te ame, te alabe, te adore, que seamos obedientes, que te amemos exclusivamente a ti, oh Dios, que te adoremos con corazón puro en espíritu y en verdad y que tú bendigas a mi familia, a mi hogar, a mi iglesia, a nuestra nación, a nuestra ciudad. Oremos de esa manera en esta mañana para empezar el día con el corazón de Moisés. Oremos juntos, queridos hermanos y hermanas. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti. y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí solo quiero estar contigo aquí en la esperanza me envuelve tu gran amor tu grandeza me asombra Dios me envuelve tu gran amor solo quiero estar contigo contigo aquí en la espera no me afando por el mañana no me preocupo en lo que no puedo controlar toda mi atención toda mi atención en la gloria de este momento Jesús Jesús, tu presencia es la paz de mi existir yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí solo quiero estar contigo me envuelve tu gran amor me envuelve tu gran amor tu grandeza me asombra Dios solo quiero estar contigo que tú fuéramos Señor hoy consuma mi interior con la gloria de tu presencia que más puedo adhelar que tu fuego Señor hoy consuma mi interior con la gloria de tu presencia que más puedo adhelar yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí solo quiero estar contigo me envuelve tu gran amor tu grandeza me asombra Dios solo quiero estar contigo que me envuelve tu gran amor incomparable incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó de su amor quien no recuerda quien no le adorará exaltado exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz en el monte del calvario fuentes de infinito amor a que mía se abrieron oh que inmerecido no le adorará cual gran río de lo alto sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramando paz, justicia y compasión y compasión cuán ancho cuán largo es tu amor es tu amor cuán alto y cuán profundo es tu amor si es tu amor que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor solo en el nos gloriaremos nada más importa ya Cristo limpios nos ha hecho solo en el hay libertad cuán ancho cuán largo es tu amor cuán alto cuán profundo es tu amor si es tu amor cuán ancho cuán largo es tu amor es tu amor cuán alto y cuán profundo es tu amor si es tu amor oh que amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó es tu amor Solamente una palabra Solamente una palabra Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y sin lograr articularla En tu presencia Y no te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Cara a cara Y solamente una palabra Si es que aún me queda voz Solo déjame mirarte Solo déjame mirarte Cara a cara Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Que seguiré mirando A mi maestro Cuando caí ante tus plantas Hace los días Hace los días Déjame llorar Pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Toda mi vida Que he esperado este momento Toda mi vida Toda mi vida Gracias por ver Con lágrimas lavo tus pies Me posaré ante ti con todo mi ser Me posaré ante ti poderoso Rey Ante ti me postraré Humillado frente a ti rostro a tierra Rey Con lágrimas lavo tus pies Me postraré ante ti con todo mi ser Me postraré ante ti poderoso Rey Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo eres tú por siempre Dios Ante ti me postraré Humillado frente a ti rostro a tierra Rey Con lágrimas lavo tus pies Me postraré ante ti con todo mi ser Me postraré ante ti poderoso Rey Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo eres tú por siempre Dios Santo eres tú por siempre Dios Ante ti me postraré Me postraré Humillado frente a ti rostro a tierra Rey Con lágrimas lavo tus pies Me postraré ante ti con todo mi ser Me postraré ante ti poderoso Rey Me postraré ante ti poderoso Rey Te lo malo lo sé Gracias por ver el video Te lo hagas con esto Te lo agradezco Gracias por ver el video.